La Secretaría del Senado de la República, radicando un proyecto de ley por el medio del cual se busca internacionalizar el aeropuerto de Yopala, el aeropuerto de la caravana. Es un aeropuerto que cuenta con las condiciones técnicas y específicas para que ya sea internacional. Tiene una pista de las mejores calidades del país, tiene unas instalaciones nuevas que fueron entregadas hace menos de dos años y tiene la capacidad. Esto nos ayudaría con los temas de turismo, de industria, de trabajo, de muchas otras cosas y el desarrollo económico y social de la región y también del país. La media Colombia, que ha sido olvidada, tiene todas las condiciones para brindarle ese desarrollo que el país necesita en temas de seguridad alimentaria. Así es de que vamos a seguir adelante. Señor Secretario, muchísimas gracias por recibirme y esperando que el Dios Todopoderoso nos ayude para que este proyecto salga adelante y por fin el aeropuerto de la caravana de la ciudad de Yopala, el departamento del Casanare, sea un aeropuerto internacional.